Han quedado atrás, huracos de barro, ahora toca hacer la lava del volcán. Pronto arderemos fuego del ocaso, tanto no es que voy camino a titrar. En mi máquina hay más que oro, en mi máquina hay más que oro. En mi vasija hay, en mi casa agrada, resonando en el monte de la adversidad. Puedo atender los cantos que me llaman, porque en que voy camino a titrar. En mi vasija hay más que oro, en mi vasija hay más que oro. Más que oro, en mi vasija hay más que oro, en mi vasija hay más que oro. Más que oro, en mi vasija hay más que oro, en mi vasija hay más que oro. Más que oro, en mi vasija hay más que oro, en mi vasija hay más que oro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.